En momentos de mi soledad yo no encontraba paz, solo temor había aquí en mi corazón. En momentos de debilidad, de tristeza y dolor, solo tu amor dio a mi alma tu verdad. Cristo Jesús, úsame como tú quieras, lléname de tu presencia, de tu paz y de tu amor. Aquí estoy, mi alma está sedienta, mi espíritu tiendela, necesita tu perdón. Aquí estoy, Cristo Jesús, aquí estoy. En momentos de mi soledad yo no encontraba paz, solo temor había aquí en mi corazón. En momentos de debilidad, de tristeza y dolor, solo tu amor dio a mi alma tu verdad. Cristo Jesús, úsame como tú quieras, lléname de tu presencia, de tu paz y de tu amor. Aquí estoy, aquí estoy, mi alma está sedienta, mi espíritu tiendela, necesita tu perdón. Cristo Jesús, úsame como tú quieras, lléname de tu presencia, de tu paz y de tu amor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mi alma está sedienta, mi espíritu tiendela, necesita tu perdón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Cristo Jesús, aquí estoy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!